Dice, banda criminal además que dice, se interpreta el hecho que tú dijiste fue un error como que habías cometido tú el error de estar... traficando, digamos Por supuesto Hay dos cuestiones ahí que... Hay dos cuestiones que hacen y bueno, no hay tampoco las declaraciones del fiscal Patricio Roza que estaba ahí que en este momento dejó mi causa y pusió a un otro fiscal No sé por qué pero él termina diciendo después de mi intención no, solamente por la persona que me preguntan Matías Vega solamente iba manejando su auto y en una mochila en su interior que no era de él iba la marihuana Entonces la historia es así miércoles 13 mi amigo me dice vamos a ir a funeral, vamos a ir a funeral me pasas a buscar, te paso a buscar vamos, me bajo salimos de esta casa y estaba su auto de él afuera y el auto mío hacía calor, febrero y yo decido ir en mi auto porque tiene aire acondicionado nos subimos a mi auto así, nos subimos pasaron 20 segundos porque me subo al auto tú y dos más no tú y uno más sí, Arturo tú y Arturo echamos a andar el auto y media cuadra aparece un auto como de compañía eléctrica acá un auto deportivo al lado una camioneta gigante y un auto de atrás y me encierran Hollywood me encierran y yo lo primero que pienso me van a matar me van a matar qué pasa me van a matar y después se baja la gente gente así como de civil dije weón me van a secuestrar todo eso pensé en un segundo y de repente bájate weón bájate weón bájate weón y yo qué pasa qué pasa qué es lo que pasa y me empiezan a revisar me revisan a mí completo no yo no tenía nada me revisan completo no tenía nada cuál es tu bolso ese es mi banano mi banano lo revisan lo dan vuelta completo no es nada el auto estudio sí, el auto lo estacionan allá a mi amigo lo bajan con su mochila abren la mochila y dicen acá está la marihuana que son al final terminaron siendo 20 gramos y le quiero explicar a todas las personas no eran ni 30 ni 27 no, al final son 20 gramos y estaban en la mochila de tu amigo de tu amigo cosa que él al primer instante le dice a la policía de investigaciones por favor no metan al Mati no lo metan a él porque esto es mío esto todavía en la calle en la calle en la calle en la calle con el auto parado con cuatro autos así con mucha gente como a mí me tenían así me decían baja las manos y yo no entendía nada y me decían y él decía no, no lo metan a él esto es mío esto es mío no lo metan a él no lo metan a él esto es mío esto es mío esto es mío ya bueno dieron vuelta mi auto completo a mí me esposaron me tuvieron como media hora en la muralla así es pasado y después Arturo se lo llevan a otro lado y a mí me llevan a me llevan a la brigada de ahí está la foto en el tribunal ¿cuál de los dos Arturo? ¿quién está más allá? el primero de la fila que es chef y y y Valar Cano diseñador gráfico y en ese momento administrador de un restaurante ¿cuánto pasó entre el momento de la detención que tú estás relatando y este? dos días ¿tuviste dos días detenido? tuve dos días detenido cuando yo llego a la brigada antinarcóticos de la PDI que queda en 5 abril lo primero que hacen me meten a a un baño me hacen desnudarme completo te hacen agacharte entiendo que los procesos son así pero yo lo que le rebatí a ella era como decía viejo tú que estás esperando a este loco o me estás esperando a mí que estuviera con él me viste que me subió a mi auto y nos pasaron más de 30 segundos ¿en qué momento me voy a meter algo? el mismo funcionario que participó en el procedimiento en la calle te estaba metiendo en el baño y te estaba revisando todos ellos tú sabías en qué momento me voy a meter algo me desnudan me desnudan completo y te hacen agacharte y te revisan completo ¿qué eso quiere decir? que te palpan te te hacen agacharte y y te abren así ¿el ano? ¿te tamparon? no, no, no me tocaron pero me abrieron te abren un poco así te hacen agachar no sé cómo ser más gráfico ¿cachai? ¿te avisaron que te iban a hacer eso? no te hacen eso nomás yo lo único perdón te dijeron desnúdate claro sácate toda la ropa claro agáchate sí ¿pediste alguna explicación? yo eso eso era lo que les decía no tenés que hacerlo nomás ¿te leyeron tus derechos? eh ¿te dijeron algo muy poco? al principio pero es muy raro porque no yo le decía ¿y qué? ¿para dónde vais? ¿vamos a un funeral? claro para un funeral si tú le repartís droga a cinco comunas de la capital ¿cuánto rato estuviste a ver espérate pasa ese momento estuviste media hora con esposa con chonmuro con chonmuro bueno y todo eso esposado hasta llegar a insistía en que no te metieran que los 20 gramos que habían encontrado en la mochila de Arturo eran de él tú no tenías nada que ver en esto Arturo lo dijo ¿cuánto tiempo? sí exactamente Arturo lo dijo ¿cuánto tiempo después te trasladan entonces a la brigante y narcótico? no ahí en ese momento ¿media hora? a él lo llevan lo llevan porque a él lo están investigando por esta causa cosa que yo me veo me cruzo en esta línea investigativa y me llevan allá y yo lo único que pensaba solo a ti solo a la brigante y narcótico nos separaron a todos nos separaron de hecho la otra persona estaba en su trabajo y lo fueron a buscar allá yo estoy adentro de la brigante y narcótico y lo único que quería era llamar por teléfono a mí me metieron a las 3 de la tarde y me dejaron hacer una llamada recién a las 9 de la noche y yo en ese rato mágicamente había prensa afuera